Con el objetivo de enfrentar el aumento de los delitos de robo y hurto de vehículos, Diego Arancibia, coordinador de Seguridad Pública, explicó que se está enfrentando esta grave problemática, trabajando con las juntas de vecinos intensificando las medidas de autocuidado. Efectivamente ha habido un aumento en lo que es el robo de vehículos, y de acuerdo a las cifras que se manejan y a los análisis que también se han hecho, también se están trabajando en intensificar lo que son las medidas preventivas y las estrategias policiales focalizadas que lleva a cabo tanto por Carabineros como la PDI para aminorar este aumento que ha habido en lo que se refiere al robo de vehículos. Como Seguridad Ciudadana, ¿cómo están trabajando con respecto tanto al robo de vehículos como ya en temporada estival, en lo que es vacaciones, en robo de vías? Sí, bueno, particularmente en lo que a nosotros nos confiere como Coordinación Regional de Seguridad Pública, estamos trabajando particularmente en jornada de difusión y trabajo en terreno con juntas de vecinos. Además, explicó que como subsecretaría están socializando sobre la preocupación que tienen que tener los vecinos en el cuidado de sus viviendas cuando salen de vacaciones, así como en el cuidado con los automóviles para no ser víctima del delito de robo.